Y ahora sí Bueno, pues venga, vamos allá Tendrá ¿El qué? No, no creo Las opciones lo miramos, no te preocupes por eso Vale, vale Pues venga, Nika Empezamos Pues dale Aquí está escribiendo este Y yo no le doy permiso Bueno, es igual, no pasa Muy buenas a todos Estáis en el canal de Twitch de NXN O bien viendo esto Desde la tranquilidad de Youtube En un streaming Habéis visto que transacciones más chulas Hace esto ahora Bueno, está un poco A ver La tengo a arreglar esta Loser, empiezan llamándote Loser Y eso es que no hemos empezado Bueno, aquí tampoco te dice la gente que está en este programa Tampoco te lo dice Bueno, no pasa nada Bueno, en un streaming de un videojuego Un videojuego que tiene su historia, ¿no? Bueno, una serie que tiene su historia Porque data de los tiempos de la Nintendo 64 Que estaba, salió ¿Cómo se llama el primero? El Cruison USA, creo que era Luego salió el Cruison The World o algo así Este es el Cruison Black El primer juego salió en la época de Nintendo 64 Porque había una máquina arcade Y bueno, Nintendo se hizo con los derechos E hicieron una versión para Nintendo 64 de ese juego No hay opciones, chaval ¿El qué? No hay opciones No hay opciones No me está llegando, no hay opciones, ¿eh? Si le das a extras y eso es esto Sí Taller, pistas Porque de hecho Este juego Es de la máquina recreativa Que llegó, creo, en 2017 Creo que leí ¿2017 o cuándo? 2017 2017 Llegó a los salones Arcade Mira, es decir, de hecho ¡Hola, porta! ¡Hola, porta! Si le das a un jugador Pues aquí estamos Si le das a un jugador Te sale La máquina La máquina Que esta yo diría que la hemos visto Sí Esta la hemos visto en algún sitio ¿Te acuerdas? Me parece que sí que la tenían Esta mismita Que la veías y Y decía Bueno, es que este Yo diría que este juego Se tiene que ver mejor que el arcade Aunque ya veréis Que antes he echado Bueno, he dejado a Mario Que he echado una carrerilla Y yo lo veía Es un juego Es un arcade Un arcade Esto es para jugar Es que vas a empezar tú Vas a empezar tú Arcade clásico A ver qué es el arcade clásico Corre las pistas de arcade Vale, será Antalcoa Compete para ganar oro En una serie de 4K Y echa para atrás Esto tenía online Multijugador A ver 2, 3, 4 Pero no online Tiene pinta de que sea todo En el mismo lado Juego local Crear sala Sí, pero esto será para jugar Con varias consolas Y los extras que tenemos Lo que os he dicho antes Ah, ya, ya, ya Progreso en tours Talles, pistas Cómo jugar Y los créditos Vale, vale, vale Es un juego loquísimo Loquísimo No sé si habéis visto El gif que he puesto En Discord O en Twitter Pero es que puedes llevar Hasta Triceratops OVNI Lo que tú quieras Pues Tour Mundial Claro, vamos a hacer Sí, me parece que solo Tiene 5 pistas O algo así Creo que he leído Paseo en carnaval Ah, que son esas 4 carreras Sí Supongo que Irá desbloqueando Nuevos caminos A mí Lo que vi en el trailer Me recordó muchísimo Un juego que nos encantaba El ¿Cómo se llamaba en realidad? El State Track El State Track Bueno Es un locurón de juego Corde Si lo comparo Con el State Track Diría que Por lo poco que he visto Eh, eh Un Cadillac el dorado Sí, sí Pero me voy con un corde Sí, los del State Track Eran falsos todos O sea No eran No eran reales Los coches ¿Qué? ¿Eso era? Me quedaría con el State Track Canciones El X Canciones Estar ahí cambiando La banda sonora ¿Me has visto? ¿Derrapar? Impulso ¿Me puedo derrapar? Como Mario Claro A ver ¿Qué? Bueno Como podéis ver El típico juego de carrera realista El típico juego de carrera realista Me he cargado una terraza de bar Lo siento Se están tomándose algo ahí He de decir Que estoy viendo Al streaming Se ve mucho A ver Se ve mucho más pulido Ya sabéis que siempre se pierde algo de calidad Pero se ve mucho más Me alegra ver Mucho más Que si me estrello El coche no se rompe Se rompe el muro Mira las casicas Ahí A mí no le voy a hacer un caballito Algo así Y tienes turbos también Tienes 3 litros No tengo ni idea Tienes 3 litros 4 de 10 Me ha llegado A 4 de 10 Ay Se me ha llegado Se me ha llegado El típico Era la vuelta Me ha llegado ¿Me lo he cargado? Sí Mario Se lo cargaba Y eso Se lo cargaba Con los tubos Voy a ver Esto que era Ahora sí Mira que Hace pistas así Fuera Ahí 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 Muy bien ¡Vamos! Segunda Ah sí Espérate Lo arreglo ¿Por eso? No 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 Pero esto es gente Porque tiene nombre Yo creo yo Y el Jarin No No Pero eso A ver Porta Confírmame Que ahora Se nos escucha Doble o no Confírmame ahora Tío Que Estamos hoy Streameando Con OBS Directamente Y ahora nos vamos A checkar Hemos abandonado Streetlabs OBS Y tiene Algunas Algunos inconvenientes De esto Es cuando Estás en pequeño De ese puerto Ah Entonces ya sé Por qué Espérate Oye Pero si he quedado Segunda Tendría que salir Ahí Ahora Ya no debería Porque He silenciado La fuente Del micrófono No Ya sé Por qué Va a ser Guau Otra vez Cuántas veces Que me cargan No No Eso Porque No Eso Porque El juego Sí Porque Está El vibro Faltado Hostia No 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 ¿Dónde se va a comenzar? Ah Vale 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 Pues no tengo ni idea Hola 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 Vale Hay alguna Que nos vamos pillando Y ¿Qué pasa? Toma He ganado He ganado He ganado Hola Zen ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Y el juego Algo alto Vale Vale Voy a quitarle cañita del juego, se la quito de... este es el audio escritorio, a ver que pruebe, este es el, vale este es el juego, esto no tenía que tener ni audio, si, baneo pierdo o se cruza con las mismas cosas, vale un momento, ostia, eso no concurso, digo no puedo, disculpad si ahora estoy tapando, así es como decir que, vale va a ser por este de aquí, ahora yo creo que ya no debería de, que ya no debería de, ahora porta, y bueno esta defensa, ahora yo creo que ya debería de, que quita tuya, arreglado, perfecto, esto es lo que pasa cuando cambias de, de aplicaciones, que a veces se vuelve un poco, ya esta, que porta si ve esta, si, si, no veas, y se pone el chat a pantalla completa, o trastean, safari salvaje, no, el chat no quiero ponerse, no tengo que ponerse, ahora si, carrera fina, o de verdad, eh, que tal Nika, Nika es que es muy arcade ella, de la época, de la época, que locurón, esto que es, ahí cayendo, meteoritos y todo, calla, vealo, Nika esta aguantando los juegos, jajaja, a ver que esta, es delante de los juegos, que, ahora, por fin lo consta, ay elefantitos, corre, Ahí está Hasta cocodrilo Ya se me lo cargo ahora Espera Pero bueno Cuando me han adelantado ¡Holi! ¡Holi! ¿Esto qué es? Coches mola ¡Hola Luz! ¿Cómo estamos? Este juego se... ¡No! ¡Maldito! ¡Holi! Así puedo contar novedades Que te estás pegando vices de tu vida Y me parece muy bien Se llama Cruison Blast Un juego de una serie Que está en sistemas Nintendo Desde hace mil millones de años O sea, desde Nintendo 64 No es que hayan salido muchos capítulos Pero sí acompañados de... Bueno, esto es nacional Las máquinas recreativas De hecho este juego salió en 2017 Y esta es una adaptación de esa máquina recreativa Que lo mismo alguno lo habéis visto Lo habéis visto en algún salón arcade Para Nintendo Switch Paseo en carnaval Primera, segunda, tercera O sea, un juego de estos que te dejaban los euros Los euros O las monedas de 5 duros Mira, qué chula La monedas de 5 duros No, esta era de las que te costaba 300 pesetas, eh Por lo menos, eh El Hot Wheels El Hot Wheels también tiene buena pinta Ay, el Hot Wheels Voy a ver si... El Hot Wheels... Pero si tienes, haz de los caballitos Y me han salido Haz un caballito Mario está todo el rato así Nada, desbloque no Turfuga O huyamos Este juego tiene... Es una locura, eh Me había salido mejoras Lo mejor son los coches Ah, mira aquí A ver si puedes comprar coches Que quiero comprar un... Es que... ¿Quieres coches? Sí, tenemos 50.000 A ver si sale el unicornio ya Tienes el Corvette El Chevrolet Un Corvette Ah, me parece tendrás que comprar Más que fotos ocultos De momento, estos Quizás tienes que comprar esos tres para... ¡Chulo! Para... Pues comprar coches ¿Cuál? Digo yo, los tres esos A ver... No puedo, chico No tengo un par Ah, bueno pues... Un par Un par te llega Mira, el descapotable El Corvette El Power Ranger Ehm... 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 Ese también, sí Y me voy a desllevar el camaro Ya está ¿Vienes el Corvette lo llevas? Sí Pues ya está Ya, el resto déjalo A ver si se desbloquean los... Pero tenía la mejora Ah, en este no Claro Tengo mejora de luces en el otro Ah, vale, vale Que va... El coche que va jugando Es el que se te va mejorando Sí, este Ay... ¡Mierda! Uy... No pasa nada Hombre, sí Le da sin querer No pasa nada Juega con este ¿Ves? No puedo mejorar Con la luz de ahora ¡Ay, con la luz de león! La pintura te deja engañar Pues me voy con la Corvette Es que quiero jugar con el unicornio Mira, como le mola luz unicornio Va Tenemos que intentar desbloquear el unicornio Oye, el plata se ha pasado Oye, pígalo Pígalo que me ha molado Vaya, quizás el máximo atractivo que tenga Lo mismo es desbloquear todos los vehículos y vaya Y conseguirlo todo Porque de pistas tiene poquitas Es lo que tenían los juegos de arcade Que no eran muy extensos No veas que alucine de color, ¿eh? Es un espejo, ¿eh? Sí, sí Solo que no refleja la realidad ¡Hala! ¡Qué agresividad! Ya, ya Mira la Noria Mira la Noria Y se queda una cápsula de la Noria Una cabina Bueno, esto que ya GTA Sí Un poco Fuera Venga, siguiente Siguiente eres tú Rosita Pero bueno Eso que era el SWAT, ¿no? Sí, en la pole De hecho Aquí hablaban de persecución Encima de un tren Vaya, locurón Que soy locurón, ¿eh? A mí estos juegos locos me gustan mucho Juega, ahora te aguantas No, no, no Juega tú Juega tú Que yo disfruto viéndote Ahora te aguantas Porque me lo has dejado Ya juegas en la siguiente Está pegando trompos en el aire también La policía Te quedan dos nitros Recuerda El verde este no está poniendo niña Va a tomar bien todo el verde Las veces que haga falta A que vuelva a salir, ¿no? Sí Es que a ti no te he visto morir Una vez Anda, anda Anda Esto me recuerda a la ronda De Barcelona, ¿eh? Y al arco triunfo Sí, que no la ha destrozado Es que es mía la carrera ¡Hombre! Ya ves Primera ¡Hombre! Vamos, vamos ¿Qué era? No, no, no Juega tú Juega tú Así ganando pastilla Soy una picona Mira, es que te da Mira Eliminaciones Mil puntas Ah, vaya Cargarte la peli Bueno, mil dólares No veas Bueno, sí Encarnadí Iremos a España En España ya me la imagino Tornado terrorífico Aunque no creo que tenga España Esto ¿Nica en la vida real conduce? ¿Sí? Sí Hola, chiqueta Sí conduce Sí conduce De hecho, últimamente conduce ella solo Conduzco yo poquito No hago estas cosas En la vida real En la vida real, no Maldice más que otra cosa Maldigo a quien No se intervince Últimamente Últimamente no puedo conducir bien yo Así que Está ella al volante Uy, ¿qué has hecho? Ponerlo en primera persona Mira, no es algo pequeñito Para que sea mejor Toma el viento, el verde Dos, dos, dos Dos, dos Me he cargado Arroba policía Tú el siguiente Bueno Uy, un tornado Ah, bajo la llave El caballito como será Dándole al estipo abajo No lo sé No Está ya Desgraciado Mira, había dólares ahí Sí, bueno Sí, bueno Ahí veamos Ah, no, no, no Que no sabía que también Sí, sí Bueno, suerte de tornado Se ha llevado Mira el verde Qué pesado Te ha hecho un arco ahí Pero bueno Con los maderos Uy Ah, mira Vas por el medio Mira, mira Se hace mi caballito Esto es lo que es Vamos Que nos matamos Uy Ya lo ha pillado ¿Qué traes con los aviones? Venga, había más primera Mira, ahí está la meta Ay, que llego Corre Toma Dando una volterita Menos mal que no me acabe Sí, sí Ella disfrutando Sí, señor Ay, más o menos Me he cargado menos coche Tienes que ser más destructora Bueno Comentaros que ya queda menos Para el aniversario de Nexene Y estamos moviendo hilos Cada día estamos consiguiendo más juegos Hoy he conseguido Y chiquita dice Madre mía Qué juego es este Qué fantástico Casi eso Bueno, ya verás luego Perdona Hoy creo que he conseguido Unos 15 juegos más Para el aniversario Más o menos No sé Por ahí Por ahí Pero ve Siempre salgo ahí detrás Aunque tenga que mí No, qué 15 Qué 15 Es verdad Y 20 Y 20 juegos Es verdad Hago así O sea Porque Bueno, esto lo puedo avanzar 12 de esos juegos De los que he conseguido hoy Son en formato físico Y son juegazos Además Bueno, vais a flipar Uno ya la van a hacer otro día Era el Metroid Real ¿Cuál es el problema De los juegos de formato físico? Pero bueno Si va un día en la miseria El policía Quita Que hay que enviarlo Y me cuesta enviar Cada juego unos 6 euros Así que imaginaros La de pasta Que se va Quita ya Que te estrella la terraza Mira este Dile algo Es que os vais todos por ahí Pero por ahí Oh Segundo Oh, qué rápida esta, ¿no? Sí 50 segundos No pasa nada El que más ha tardado Tardado 57 Suba el nivel Muy bien Adorno Derrapa durante un saldo Para realizar Un helicóptero Un helicóptero ¿Qué será? Para desplazarte así En plan Carrera final Pero tranquila Es el primer lugar Porque se le ha cruzado Por el rayo del ojo Solo, ¿eh? Ah, hay unos violas Hay la avioneta Hay la avioneta Hay la avioneta La pata es mía Lopurón De verdad El verde me está tocando la mora Pero este es otro, ¿no? No sé Allá, quita Me hace gracia Te hago gracia Ah, la barra rosa Esa es la de derrapar ¿No? Por un minuto Ya ves Tiempo de derrapo Se lo va acumulando Y luego le hace un impulso A tomar viento El viento El barco El chanquete El policía A ver qué es eso No voy cuarta, ¿eh? Ojo Y derrama, y derrama Y cae y tiene una curva Para derrama Te puede salir de la pinta No, creo que no Toma ahí Sí, señor Serán por aquí Twitter Todos Ambos sitios Algunos serán exclusivos De Twitter Y otros de aquí A ver Las cosas como son ¿Vale? Lo primero Los juegos de formato Físico Eso hay que Tener claro Que solo van a ser Para España ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ya De por sí Va a ser un Un gasto impresionante Enviarlos por España ¿Vale? Y esos probablemente Se hagan por Twitter Porque quizás sean O ya veremos ¿Vale? Esos Probablemente Los en formato físico Sean por Twitter Eh O por Discord también Porque por Discord También vamos a sortear Cositas ¿Vale? No sé Hasta que se comina todo Y por aquí también Vaya Vais a pillar Por todos lados Soy chica De piloto Ah mira Turfuga Copa de oro Copa de oro Y lo bueno Ah Encuentra ya En cada pista Para comprar nuevos autos Mira un ovni Pues además Comentar que Yo mi interés Es que todo fuese digital Porque aparte Es que le toca a alguien Y en el momento Se lo puede Se lo puede dar Mira Un mono gigante Pista de Yeti Esa es la que toca Pero espera Voy a ver los coches Pero entra a la pista Y luego puedes mirar los coches Ah vale 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 ¿Te desbloqueaste algo? Mira coche policía De tanto romperlo Catorce Hay catorce Porque se te acaba De desbloquear De poli Puedes comprar uno Vamos a comprarlo Me has dejado pelar Oye que yo pensaba Que era media ¿Cómo media? A media Una pasta ¿Cuál es el que estaba Jugando este? No Es plateado Sigue Este no Es corbe No tienes dinero Para los mejores Ni para una Lucifica Ni nada No Se lo ha fundido En el coche de policía Arroba policía Lo siento ¿Cómo va esto? Que no lo sé RS Como en Mario Kart De rapaz El L o el ZL Es el del turbo A acelerar B frenar Preparad Y con listo Ya Ya salió tarde Joder Ya salió con turbo No Ha salido con caballitos A ver Hay un fénix ahí Ese Y una mano gigante Es el Dumbledore Por cargarte A la pizca Ay la pasta Pero es que ¿Cómo ha sido Mario El caballito? Es que está todo A la otra zona de caballitos Eso era el caballito ¡Ay el Yeti! ¡Ay el Yeti! ¡Wow! ¡Qué fantasía! Hasta luego Vale Me parece que ya se O no No, es igual Es que no lo sé Bueno, así Hecho un poco Caballito Suena un arfetavis por ahí Es que ruido típico Buenas ruedas Sí Sí Ahí están Ahí están Ahí están Aquí todos Cuarto ¿Qué haces Otra delante? Corre Corre Celena Chacho ¿No tienes turbo? No Segundo ¿Segundo o tercero? Ah, segundo Ni que es más destroyer Eso de frenar nueva con eso ¿Por qué me toma? No me puedes dejar jugar Estas cosas En el stream En la vida real Soy todo lo contrario Es verdad En la vida Va reparando los coches O sea Habría alguien Que se le ha pinchado En la rueda Se va a caer Y ya la reina Te quiero ¡Ay! Te me he despistado ¡Ay! Vaya forma Ha tirado un turbo A ver Es que quería hacer eso Del caballito No me acuerdo ya Como lo he hecho antes No, estos son los turbo Ven ¿Y ya has gastado dos? Bien Tres No tienes más Ah, ya, ya lo sé Bueno, no pasa Es que estoy aprendiendo Ay O sea, ya ves Para desbloquear un coche Ah No Es que es el mismo botón De los turbos Es que es el mismo botón Ay, mira, una llave Que tiene que haber tres llaves En cada pista Digo yo Y este edificio No, vea Las oficinas O Y este lo rompemos De ahí Sí, señor Que voy tercero Te pones a dos ruedas Y haces esto Pero por eso los he tirado Al principio Porque No Bueno El mismo botón Para tirar los turbos Es el que utilizan Luego para hacer también El No Quiero saber Que coche desbloqueado Entiendo Que en cada Que en cada pista Habrá Tres Tres llaves De esas Para encontrar Quiero El unicornio Y el triceratops Ya Basta Basta Bien Ya me he enseñado bien Pero no lo aplico Ya Eso por lo menos es el de derrapar Ah Es el ZR Fuera ¿Cómo? ¿Ya? Si no he gastado Todos los turbos No me esperaba Que fuera tan corta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dora y Mogu Mucha nueva Y ahora no encuentra Mogu Ahora escondido por ahí Estará detrás del cabezón En nuestra cama ¿Qué tal? Solo tiene que coger Alguna chuchería o algo Pues nada Que no me ha dado tiempo A utilizar el turbo Es que el de hacer el caballito Y el del turbo Es el mismo botón O sea Caballitos con el L Si No, la pasta Y diría que hay tres llaves Por sitio Si 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 Pues he conseguido una Pues al fin antes Que has desbloqueado ¿No? Eso Pero Claro Digo yo Que difícil es Hacer el turbo Fuera Jajaja Dice Nigga ahí ¿Ahí? Ahí Jajaja ¿Y este? Venga Fuera ¡Oh tía! No Se me ha escapado Oh Lo siento cariño Te he sesionado No lo he pillado No lo puedo hacer ¡Oh tía! ¿Ves? Me dan puntos también Por aquí ¿Tú o que vas echando un millón? Pues mira Es que mira Te hacía eso Mira 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 Oh Qué pena Casi lo he ¿Ves? No Oh tía Oh Venga 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 Sí señor La primera que llevo Primero Jajaja Metí en chiquito De pereza ¿Ves? Genomenal No Recon Mira Te lo roba bien No 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 Turmenta ¿Ahí está? Que por cierto Tenemos nuevos emojis No sé si lo habéis visto Que tenemos ya Mira Tenemos el Uno Nuestro primer emoji Animado Pulsar dos veces Para ser un caballito Del A No es el A Ah No es el A Es el botón El juego mola El juego mola Es de estos que te van picando No puede ir desbloqueando cositas Sí pero tienes que darle Ah no No Espera Sí No Si pide una llave Pues da igual Consigue llaves Pero no te pone Voy a comprarlo A ver si yo que sé Hay tres llaves arriba ¿No será que? No sé Chicos No ves que no A ver Si es de los extras ¿No? Puede que sea de ahí Extras Y se me ha desbloqueado Tiene multi Dice porta Tiene local Sí Local Se desbloquea al conseguir el oro En cuatro El que el que La quinta Este El tur jurásico Y este el oro en cinco Al encontrar diez llaves Al encontrar cuarenta y cinco Aerodilizador Rubino Oule Telecóptero silencioso Al conseguir el oro en el tour helicóptero El oro en el tour ovni La super moto El oro en el tour urbano A ver Pero como es el unicornio Tricerato El oro en el tour jurásico Me vale Me vale Tricerato Tiburón martillo Tiburón martillo Al encontrar treinta y una llave El unicornio al encontrar veinticuatro llaves Uff Solo nos faltan veintiuna Vale Y el tour jurásico Bueno El tour jurásico Se desbloquea Con cuatro oros En las otras Buah Vale, vale Que los desbloqueables No son en plan Una sola forma de Bueno El tour helicóptero Venga Te toca Pues he hecho yo dos antes No pasa nada Y yo he hecho dos también Me has dejado pasta Para ponerle algo Sí ¿Adorno? Con las luces Ahí todos guapas Oh, como mola ¿Eh? ¿Se pueden cambiar los colores? No No Bueno Pero igual si cambias el color del coche Cambias de la luz Es posible Sí No te gusta Uy Pone el rojo y verde Que me recuerda El rojo y amarillo Perdón El morado y Leñez Espera Es turno sol Sí, sí Pero déjame Déjame Que he visto O no Espera No, este no era Este que me recuerda A Bangelion Vale Toma Luego lo ponte Pone esto Lo que quieras Pero se están jugando No hay igual Te dejo erigir Muchas gracias Asalto en Hollywood Uy Va sola Que sea Don time trial Hombre de cultura Dice medio bestia ¿Cómo estamos medio bestia? ¿En serio? Ah, por lo del Eva El Eva 01 El Eva 01 No hace un coche Sí, sí Mira, dos veces se la Hola, chicos Ya empezaba ahí Uh Se ha ligado Sí Vale Vale No se le va a llegar, amigo Toma lo que ya aquí no es cuando Me estoy cambiando Un donut Me voy a saltar De las perritas de colores Los fideillos Qué locura De acuerdo Macho Pero bueno Me está tirando misilazos No me los puedo cargar Me parece que me viene Lo dimos El premio Final Mira, ahí Ahí No la pillo Va, pa' pillarla Si es que Te tienes que acordar Luego Esto es un juego De rejugar 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 También te tiene que molar Que hay gente Que hay gente Que a este tipo De juegos No les mola No le va a hacer No le va a hacer No Lo mismo Pero a ver que lo mismo, esa era solo así, es que no sé, no hay mucha explicación, claro esto lo tienen que haber ampliado porque eso era ya está, o sea lo que has hecho ya está, que no has puesto tú, tu humildad, y ese es el, ah, ahí está, no hombre, si solo he hecho una, porque ahora habrá que ir desbloqueando con oro la siguiente, sabes lo que te digo, ya, pero pone ahí que son cuatro carreras, una, dos, tres, cuatro, podrás elegir, digo yo, no, pues no tengo ni idea, joder, los Cruisons siempre son mil cosas en pantalla, entre más exageradas mejor, sí, 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 bueno, si te pones a mirar los de Nintendo 64, lo que pasa es, claro, es la misma, ah, pero ahora hay cosas ahora hay coches, a la hora de representar las cosas de la menos espectacular, no, pero, pero sí, sí, una locura, sí, no, bueno, de hecho, el otro día metimos unos cuantos bueno, algunos sabréis que la semana pasada tuvimos una, la semana pasada la otra, bueno, tuvimos una raid todo loca no fue la otra, la anterior, la de Mario Party y gracias a la raid loca, pues, se nos han desbloqueado más ranuras de emoticonos que antes no teníamos y por ejemplo, ahora hemos puesto emoticonos por así decirlo libre que se pueden usar sin ser suscriptor ahí, los dos, venga cuando enganchan un exe también puede por ejemplo este y luego otros que son más suscriptores, ¿vale? como por ejemplo el horcadillo el horcadillo exactamente, la boca es bota y la horcadilla, o sea una pareja de horcadillos a ver, ¿qué otro canal, qué otro canal tiene horcadillos? nadie, nadie y ahora tenemos a F también mira, 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 mira ¿está molado? sí a ver si está de adelante bueno, ahora recuerda dónde está la llave, que está un poquito más para la derecha ah, pero ya has pasado no he pasado oh, qué bonito lo que ha hecho Porta ahí tenemos a F y tenemos también a esto que claro, alguien nuevo reto nadie sabrá bueno, pocos sabrán lo que es el pajarito este bueno, pocos sabrán que es un pajarito no, mejor a Chasis continuar y este programa tampoco dice el tiempo que llevas retransmitiendo ni nada no este no dice ni los espectadores ni el tiempo en el que irá a Twitch y estamos hoy no sé si veis las trans... bueno supongo que hasta el día de hoy aquí bueno, nosotros Nika y yo transmitíamos con Streamblatt OBS y nos hemos cambiado a a OBS, ¿no? pero hay algunas cositas que no hace... que no tiene y otras que hay que acostumbrar que no lo has pillado eso, ¿sabes por qué? en Lowell le tienes que decir que te deje guardada la sesión durante... te pone desea que se quede guardada la sesión durante 30 días y tú le dices que sí y ya no te lo pides más pasas los 30 días y no te lo pides por cierto, gente, ¿os ha llegado hoy notificación del streaming? mira ahí, la llave, la llave, la llave y eso, ¿verdad? al iniciar el programa le cambiaba el título del streaming si lo tenía abierto el programa bueno, eh, hoy vamos a hacer un poquito, una cosa un poquito diferente, ¿vale? y es que, eh... para no teneros una... no teneros dos horas y pico viendo cómo jugamos al... uy, mira, eso era dorado no sé, pero me da igual quería llegar a primera, ¿no? hombre vamos a echar una horita a este y después de esa horita vamos a cortar y vamos a echar un Grow, ¿vale? que el otro día se quedó muy interesante el Grow hoy llegó la notificación a ver si era por el programa oh, que nos vamos a quedar sin ver el unicornio el unicornio pero no me quedo yo sin enseñaroslo eh, ¿puedes hacer una pausa? no vale leñe oh era para enseñarles la... mira, si saldrá en el... pero es que toca la carrera quiero decir ya lo sé saldrá en la... no se ha dicho que no en la shop en la shop saldrá en el trailer de la shop sale fijo para que seáis testigos del locurón de vehículos que tiene esto curate a ver la shop maravilla nintendo que agilidad para moverte por ella es una cosa que eh... una cosa que no vea yo creo que con esto ya tendría que salir artículos 4 ahí está el primerico a ver el trailer para que veáis el trailer que es muy loco como todo el juego el trailer que tiene que haber vendido bastantes juegos eh las cosas como son eh mira aquí a ver si este... es que hay dos trailers y hay uno que es más... es mejor que el otro si es el de lanzamiento no... no, no, no nada el del lanzamiento era muy descuento la verdad desde el de lanzamiento me parece que ese es el del lanzamiento Que tampoco es que sea un juego con tremendos gráficos Imaginaos pasarlo al streaming No se ha visto nada Ah mira, mira, aquí Mira, mira, mira El triceratol Tiene alas Un unicornio pegado Y esa es la máquina recreativa Que tenía 5 circuitos Un locurón, vaya Un tiburón martillo, eh Ojo Un tanque Bueno, es una idea de olla Ya si puedes disparar con el tanque, que no creo A cargarte Ah vale, este sí Este es el trailer largo El lanzamiento era muchísimo más Oye, es verdad, antes de terminar Tenemos que echar una dobles, al menos Sí, pero ¿Puedo entonces seguirla? Sí, 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 claro Le ha gustado Que conste que le ha gustado, eh Que si no, no debería de seguir Uy Yo he visto el otro Ah, vale, vale No, pone 10 de 10 ¿Tú ves a alguien más? Porque han tirado millas Lo mismo es de esos que no tienen Sí, mira cuánto tiempo lleva la carrera Ah, pues qué bien Lo mismo es el trailer Maravilloso Me has hecho quedar última Vamos a echar dobles Venga Vamos a echar dobles Queda una aquí Vale Locura alpina Persecución selvática Me has hecho perder No vesita Me has hecho perder ¿Dónde tengo que ir Para lo de que nosotros Me pida el código? No te entiendo, Lowell Lo vais a pagar Para que no te pida el código cada vez, ¿no? Lo vais a pagar vosotros A ver Lo que tienes que hacer es Bueno, dices que cada vez que enciendes el PC Te pide Te pide el código, ¿no? Pues Donde te pide el código Hay una pestañita que pone Recordar este equipo durante 30 días Y te tienes que dar Y entonces ya no te lo pido más Y ahora sí que está ¡Pumad, eh! ¡Niño guapo! Bueno, como tengo ganas de jugar a este juego Es a cuatro jugadores Como en los tiempos del Mario Kart Con la pantalla dividida Que la pena es que no la han puesto online ¡Sacú! 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 Te lo digo solo ¡Hasta la vuelta! ¡Niño guapo! ¡Turba! Está saliendo la conductora que lleva dentro Mira que está la meta, ahí está la meta Turbo, turbo Sí señor Pero me rompe la media La de antes Muy mal Ahora hacemos la extra Nada es Valdamando, ¿no? A los Joy-Con Claro Si no como juego con poderes mentales Ah no, pero que quiero jugar a dobles contigo Ya ¿Y los otros modos? ¿Vamos a echarle un vistazo solo? Oh, te hicimos muy mal, Nika Copa de bronce, es por tu puñetera culpa Ay, por favor Que te lo dejo luego y te tiras toda la noche jugando lo que quieres No Andá, dame Coge tú los Joy-Cones ¿Los Joy-Cones? Los Joy-Cones que te van a mejorar Bueno, vamos a ver un poco los otros modos Arcade clásico que son las cinco pistas originales Que no sé si tenían variaciones Si os suena esta máquina recreativa de haberla visto Porque lo que es en Almería en algún arcade está Y si está en Almería significa que puede estar en todas partes del planeta Ya se picó con el juego Ya se ha picado Sí, ya se picó tú Sí, sí, yo Contrarreloj Modo contrarreloj Para sacar ahí carrera individual Para ir solo Este es el modo que no le gusta a Nika A ella le gusta destruir Y juegos locales para jugar con otros jugadores en red, ¿no? En el mismo sitio Ya podrían haber metido online Pero con varias consolas Con varias consolas, claro Con varias consolas, sí Qué pena que Switch, sí Es que de Nintendo Switch, o sea De 3DS ya Ya de 3DS a Switch se han perdido cosas No solo temas como La pasadera Mi Y todos los juegos estos que teníamos en la plaza Mi Sino Ah, que podemos jugar Ah, podemos jugar a dobles en el Tour Ah, mira Así desbloqueamos A ver ¿En cuál nos hace falta oro? Tiene que ser 4 oros Solo tenemos un oro Pues venga, empecemos con este Pues se han perdido cosas como, por ejemplo El modo descarga Claro, tú como ya lo tienes mejorado Consigue, oye, a ver Juega más Me voy a tomar El modo descarga El modo descarga El modo descarga que te permitía con una consola O sea, con un juego Que otros jugadores que no tuvieran el juego Se descargaran parte del juego Para jugar en modo local A ciertas partes del juego Pues eso ya Algunos hasta Lo hemos olvidado que existía Vale, yo ni me acordaba Ahora me ha venido ahora Al recuerdo El modo descarga Que tenía sus limitaciones Pero estaba muy bien pensado Pues que en un juego como este Pues vendría muy bien Oye Claro, me voy a pensar Mírala, mírala ¡Hala! Pero bueno ¡Ay! ¡Me ha pasado! ¡Mírala! A por ti que voy, ¿eh? ¡Ey! ¡Dominguela! ¡City Party! No puedo derapar en el aire, ¿eh? Es que lo he intentado Vamos a llave Llaves Contra vial Muy bien, cariño Esto no Esto de cooperar No lo hacemos muy bien, ¿eh? Pero perdona No tenemos que cooperar Ya, ya lo sé Pero mira como vamos De mal, ¿eh? Si es que le tiras el turbo Hasta la vez que yo Y eso no vale Mira, tira un turbo de derrape Bueno, hasta luego, ¿eh? ¿Ya está bien? ¿Eh? ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ha molado, he atravesado el mundo Mira, mira Debe estrellarme lo travieso Está todo preparado, ¿eh? Mírala, mírala Que la tengo, es como una mosca ¡Está en medio! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, que llega! ¡Qué le haces hasta la rueda! ¡Joder, ha hecho! ¿Eso qué era? ¿Eso qué era? ¡Ay! Tengo la boca seca y me va a salir ¡Una pedoreta seca era! ¡Ay, Dios mío! Conduciendo en selecto, ¿no la pasa? No No, no la pasa Es bueno Mira, estoy llorando Es que te lleva el coche destrozado Ahora Ahora sí, ¿no? Sí Bueno, lo bueno es que así Pues... O tú te haces la primera o yo Te lo retras a ese cano Lo siento Uy, qué calor tengo Pero es que... Vamos a ver, ¿por qué sales a mirar? Porque el rostro hace cariño Mírala, ahí tienes ahí con turbo también Bueno, voy a ir a dos ruedas todo el rato ¡Quita! Alá, dos dólares pa' mí Mira, aquí es un de rato, un de rato 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 ¡Oh! ¡Bah! ¿Qué no la puedo romper? Bueno, esto es más cooperativo de otra cosa, ¿eh? Hasta luego Me tengo que ir Ay, he visto una llave ahí a la izquierda Mis radar antes no van a tocar el suelo, mamá ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Nada, que lo he hecho fatal Nada, nada, voy a tranquilizarme A ver si recupero Ah, si estás ahí al lado Sí, yo me había ido por un lado Me había dos caminos No, no, no Pero bueno, ¿esto qué es? Nada, ya está ¡Ja, ja, ja! ¡Jo! Bueno, la verdad es que si... Ah, bueno, no, si... Vale, vale Si no pillas todo el oro, lo pillo yo Eso está claro Pero lo vas a pillar tú Que te estoy viendo Ya está, ya lo estoy viendo Ya tiene ya juego El GOTY de carreras 2021 Ya lo estoy viendo ¿Te dejo ganar? No ¿Para desbloquear? Porque no cuenta, ¿no? Si lo gano yo Te dije en él Te dije en él Te dije en él Te dije en él Te dejo ganar a mí ¿Qué vas a ver? Ya verás tu adiós Ya no nos habla El camión El camión A tomar viento Con la furgoneta de correo ¡Quita! ¡Quita! ¿Qué estás tú? Te quieres una cojona Pero yo estoy viendo en el medio Míralo ¡Míralo! ¡Pfff! ¡Ay! ¡Rapáez! ¿Pero es que no tienes más pistas? A ver Yo no me debo bailar ¡Ay! Volar, digo Yo qué sé Si parece que estemos haciendo ahí Yo qué sé ¡Uh! Le puedo poner luces Ya Toma ya ¡Toma ya! ¡Sí, señor! ¡Honigua! ¡Konichiwa! ¡Konichiwa! Muchas gracias Te he ganado ¿Has ganado? 2 a 1 Queda de acuerdo Pues será el empate ¡Preparrados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Habamos una llave! ¿La has pillado? Sí Gracias a mí ¿Qué te pasa? Oye, haremos un trato Me ha dejado de bajar Hace 1 a 3 Sí, claro Pero vamos a ver Tú te crees Y tú estoy mirando Claro, claro Yo voy parando Por la izquierda Yo por la derecha Así arrancamos con todo Es que esto es una guerra Parece que estemos luchando En plan Street Fighter ¡Mírala! ¡Mírala! Que parece que vayamos de la mano Adiós Me voy No aguanto más Hay los elefantes ¡Basta! ¡Ay! ¡No lo ha pillado! ¡Mírala! ¡Mírala! Pero vamos a ver Ahora me ha dicho Voy a tu lado Esa gira Fara muy grande ¡Odia! ¡Ay, ay, ay! ¡La meta, la meta! ¡No nos peleemos! ¡No nos peleemos! ¡No nos peleemos! ¡No nos peleemos! ¡Sí, señor! ¡Espate! Ya está ¿Hay cinco? No Es la última Terminado Déjame ver la luz Dejame ver la luz De mi cámara Ah, no puedo Tu camarón de la isla ¡Cámaro! Toma, copa de oro Bueno Bueno Ya está divertido Muy bien Bueno Pasamos a Grove Bueno 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 Pues aquí cortamos Sí, sin problema Aquí cortamos Y seguimos con Grove Os espero ¡Oh! Me digo yo Espero que os haya gustado este Streaming de Cruision Blood La verdad es que Es un juego de arcade Sencillo Sencillo en el sentido De que no tiene Mil millones de pistas No es el típico juego de carreras Que tiene Un montón de Pero por lo que hemos visto Tiene varias Varias rutas Dentro de la misma De Digamos La misma La misma zona Y La gracia que he visto Que tiene También es el tema De ir desbloqueando Los coches Me quedo con muchas ganas De probar el Triceratops O el Omni O O el Unicornio Alado Jugaremos Si te lo Y No sé Pues tiene pinta Ser divertido Que es lo interesante No tiene modo online Pero A cuatro jugadores Puede ser bastante Loco Eso si No puedes salirte De la pista Ni nada Es muy Palante Es un juego de arcade Típico Te encontrarías En la máquina recreativa Y de hecho Hemos visto antes Que tiene Una máquina recreativa Que si la veis Contándoslo Porque Esa la hemos visto Nosotros en Almería Donde vivimos Bueno Ahora vamos a cortar Y vamos a volver Con otro videojuego ¿Vale? Así que Hasta la próxima ¡Ahora! ¿Dónde estás? Un chip En tu consola Ah Ya está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?